Música 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 ¡Vamos! ¡Costillas de arriba! Abajo y arriba Renato ¡No le dé ventaja! ¡No le dé ventaja! ¡Golpea Renato! ¡Cállate un poco con la cabeza! ¡Baja o golpea! ¡Eso! ¡Méntele todo! ¡Pasa si puede! ¡Golpea y trate de pasar! ¡Golpea y trate de pasar! ¡Saca con pierna tranquilo Renato! ¡Sigue golpeando! ¡Sigue golpeando! ¡Renato golpea! ¡Costillas! ¡Solo el árbitro puede parar la pelea recuerda! ¡Nadio más! ¡Golpea Renato! ¡Ahí golpea! ¡Ahí! 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 ¡No pares! ¡No pares! ¡No pares! ¡No pares! ¡Sigue golpeando! ¡No pares! ¡Ahí! ¡Esa! ¡Sigue ahí! ¡Costillas! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Ahí va debajo! ¡Vamos! ¡Con tu pelo deshidrame la pierna! ¡Con tu pedo puedes empujar tu pierna hacia abajo! ¡Ahí! ¡D-Dale! ¡Ahora sí! ¡castilala! 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 Golpea Renato Golpea! Golpea! Golpea Renato! ¡Golpea, golpea! ¡Sigue, sigue! No le den mucha voz a él ¡Golpea Renato! ¡Vas ganando! Tranquilo Renato ¡Dice! ¡Golpea Renato! No golpea Renato ¡Golpea Renato! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, hay un peso! ¡Venga, hay un peso! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Una gran pelea señoras y señores! ¡Suscríbete esta noche! ¡Pelea, pelea! ¡No tiene más! ¡Sale de ahí! ¡Patea! 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 ¡Pate No sabe, no sabe, no sabe. ¡No sabe! ¡No más, Renato! ¡No deje! ¡Cadela, cadela! ¡No sabe! ¡No sabe! ¡No sabe! Tranquilo. 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 ¡Golpea! 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 Más cansado, espéralo. Agarra, ¡abrázalo! Está cansado, está cansado. ¡Golpea! 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 ¡No sabe! ¡Levanta que golpea! Golpea Renato, golpea ¡Golpea! 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 ¡Golpea Renato, golpea! ¡Mete el brazo a la pierna, mete el brazo a la pierna, mete el brazo a la pierna y cadera! ¡Mete el brazo, Cristian! ¡Mete el brazo a la pierna y cadera! ¡Una sola, una sola! ¡Vámonos! ¡Una sola! ¡Mete el brazo! ¡Cierra, golpea! ¡Un tres golpe! ¡Mete el brazo a la pierna y voltealo! ¡Una mano, golpea, golpea! ¡Mete el brazo! Sería cansado Ya no No luchas Mátalo Mitаете Se tiene nada No tiene nada Finte No tiene Mátalo Cresol Mátalo 10 segundos 10 segundos Dale, párate, párate Dale, dale Dale, dale ¡Vamos! ¡Vocéanlo, no tiene nada! ¡Abre la puerta! ¡Várate! 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 ¡Chotealo, mátealo! ¡¡Salle de ahí! ¡Abajo! ¡Un, dos, tres! ¡Abre la puerta! ¡No tiene puerta! Repújalo, 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 repújalo. ¡Sieganlo, kop coral! ¡Ha resuado, sarembuja! ¡Retirense del juegue la gente por favor, retirense del juegue! eeeea que pueda ser su trabajo de este pie ¡Querias en los pueblos! ¡No se repite sentidos!! ¡Párate! ¡Está� de Carraso! Y el pueblo se encaja de extirar. La grabada, la grabada, la grabada. Las piernas y las brazos. Las piernas y las brazos. el público, retirase de juego para que pueda hacer su mejor es que no lo suete no lo suete es que no lo suete una difícil carrera el sueño, el sueño las cobertas, lo suenan el sueño, el sueño el sueño, la suele el sueño, la suele defiende la palanca defiende la palanca pude, pude pude la cara ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mátalo, mátalo! ¡No sabe, no sabe! ¡Venga, dígalo! ¡Venga, dígalo! ¡Venga, dígalo! ¡Quince! ¡Comartemos, vamos! ¡Con esto es su turno! ¡Venga! ¡Ahora es su turno! ¡Le hagan más! ¡Le hagan más! ¡Papi! ¡Papi! ¡Aplausos! 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 ¡Preparados para la pelea de escenares! ¡Aplausos!